Es el sentimiento de una historia vivida, hecha canción Con el maestro del sentimiento, Edgar Rivera y los dulces del Perú Siempre, siempre, folclor, con cultura educadora Si lo nuestro ya se acabó, no hay más remedio más que llorar Si lo nuestro ya se acabó, no hay más remedio más que llorar Te pueden amarnos tanto, ahora te vas de mí Solo piensas en ti y no en mi dolor Te pueden amarnos tanto, ahora te vas de mí Solo piensas en ti y no en mi dolor Solo piensas en ti y no en mi dolor Todo es en vano, si no hay amor Yo tengo el alma, lleno de pesares y amarguras Yo canto, porque padezco penas que quiero olvidar Que te vaya bien, que te vaya bien Con aquel hombre que ahora elegiste Que te vaya bien, que te vaya bien Y yo te deseo de corazón Esas dos malas acciones te llevarán al fracaso Si no cambias mujer, siempre vas a llorar Esas dos malas acciones te llevarán al fracaso Si no cambias mujer, siempre vas a llorar Si no cambias mujer, siempre vas a llorar Si me preguntas cómo me va Yo también lloro, sufro por ti Después de darme amor y paz Ahora te alejas lejos de mí Si me preguntas cómo me va Yo también lloro, sufro por ti Después de darme amor y paz Ahora te alejas lejos de mí Que te vaya bien Con aquel hombre que ahora has elegido Pero si no cambias esas actitudes Vayas donde vayas Nunca seas feliz Bien dicho Edgar Rivera Y ahora sí bailamos, bailamos Jesús Colagua Erika Caillagua Y su pequeño Matías Por Chuchy Ayacucho Toda la vida Luchito Conde Y José Estrella En California, Estados Unidos Así con cariño Solio Vega Siempre por importaciones Vega Y esa parejita Juan Inga Y Almendra Arzapalo Siempre, siempre Con la marca y la garantía De Rivera Producciones Folclor Con cultura Educadora